Llega gracias al auspicio de WCA, Vladimir Coca Asociados, su mejor alternativa en comercio exterior. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Portada. Yo soy María Cris Guevara y el tema de hoy es rostro de celebridad. Hay muchos procedimientos en la actualidad para tener nuestro mejor rostro y hemos invitado al doctor Edgar Ollague, él es dermatólogo, para revisar todas esas propuestas. Hola, muy buenos días, Cristina. Hola, ¿qué tal, doctor? Bienvenido. Pues actualmente hay tantas propuestas para tener un rostro fresco. Vamos a revisar todos esos procedimientos que hay disponibles para la comunidad. Y quería empezar preguntando, ¿cuáles son los tratamientos de belleza más populares que se realizan las celebridades? Bueno, los tratamientos populares que se realizan las celebridades es el conocido Botox, pero siempre es importante aclararle a nuestra persona, a nuestros pacientes, que el Botox es la marca comercial, el medicamento es toxina botulínica, ese sería el primer procedimiento que se realiza en las celebridades. El segundo procedimiento son los famosos rellenos con ácido hialurónico que se los puede utilizar en todo el rostro y procedimientos de tecnología, como son los láseres. Entonces esos son los tres procedimientos que básicamente todos los rostros de celebridades se terminan haciendo en algún momento de su vida. Doctor, hay algunos problemas con esos procedimientos y me gustaría revisarlos con usted, porque hay algunas celebridades que se han realizado diversas técnicas. Es el caso de la modelo Linda Evangelista, que actualmente está demandando a una empresa porque ella se realizó un procedimiento denominado el Cool Sculpting, que congela la grasa. Es un proceso no invasivo alternativo a la liposucción. Se realizó siete sesiones en la oficina de un dermatólogo y el proceso, ella dice que la dejó permanentemente deforme y desfigurada, sin poder trabajar. Ella es una modelo reconocida y famosa y está haciendo una demanda a esta empresa. Es importante revisar también esos casos y la recomendación de un dermatólogo calificado. A ver, siempre cuando nosotros evaluamos un paciente, es importante saber cuáles son los riesgos que conlleva ese procedimiento. También, por ejemplo, en ese caso que usted acaba de mencionar, el Cool Sculpting, que es una criolipólisis, es decir, es una destrucción de grasa por medio de frío, es un procedimiento espectacular, es un procedimiento muy bueno, pero siempre y cuando se lo indiquemos a una determinada paciente que lo necesita, porque si no, los riesgos pueden ser muy graves, como es el caso de la necrosis, es decir, la muerte del tejido, y que pueden haber o quedar deformidades estéticas o resultados inadecuados. Ahí podemos ver las imágenes de la modelo. Claramente su rostro ha cambiado, a pesar de la edad y por el procedimiento realizado. Yo tenía la interrogante de si ese procedimiento es solo para realizárselo en el cuerpo o también se lo puede realizar en el rostro. En el rostro, en la única parte que se lo realiza la criolipólisis es en el área de la papada. ¿Por qué? Porque en la papada hay un acúmulo bastante importante de grasa, sobre todo cuando vamos avanzando en edad, y es la única forma en que podemos indicar ese procedimiento en el rostro. En la parte corporal, obviamente, en el abdomen, en la reta de glútea, etcétera, pero siempre es importante conocer los riesgos antes de someterse a cualquier procedimiento estético, así sea mínimamente invasivo. También están las celebridades que dicen que no se han realizado nada. Tenemos algunas imágenes de celebridades, Jennifer López, Cindy Crawford, algunas modelos y cantantes dicen que ellos no se han hecho nada. Bueno, aquí vemos casos de malas prácticas, donde se les ha cambiado totalmente la fisonomía. Exactamente. Yo quiero comentarle algo, Cristina. Actualmente existe una enfermedad que se conoce como trastorno dismórfico corporal. ¿Y qué significa eso? Que las personas cada vez más están no acordes o no les gusta su apariencia física. Entonces, como ellos ven en redes sociales, ven a la amiga, que por ejemplo se realizó relleno de labios, relleno de pómulos, ellos también se lo quieren realizar y vienen a la consulta y dicen, doctor, yo quiero parecerme a cierto formato de rostro. Y le llevan la foto. Exactamente. Entonces ahí está el médico, sobre todo en este caso los dermatólogos o cirujanos plásticos, decirle y orientar a nuestros pacientes, no, esto no va a ser armónico para tu rostro, no vamos a tener un resultado estético adecuado, que es lo que nosotros siempre le damos prioridad para todos nuestros pacientes. Entonces aquí nosotros acabamos viendo todos estos rostros deformados, pesados, sin expresiones. Ahora está el caso, está el caso también de esta modelo que podemos ver, la foto de 30 años y 52 años. Es una modelo que ha dicho que ella sí ha acudido a un dermatólogo para que le aplique ciertas sustancias, incluso tiene una línea de belleza, cremas y con principios activos que prometen mantener las buenas condiciones de la piel. Claro, si nosotros podemos ver, Cristina, actualmente existen varios productos, bueno, millones de productos estéticos y que en algún momento nosotros ni sabemos cómo usarlos, sobre todo los pacientes. Entonces ahí debemos orientar que no toda línea de belleza estética es recomendable para todo tipo de piel. Nosotros siempre le damos prioridad a las líneas dermatológicas científicamente comprobadas por, por ejemplo, organismos como la FDA americana, etcétera, y para que nosotros tengamos una seguridad en el momento de orientar a nuestros pacientes con este tipo de productos. No es cualquier línea de belleza que vamos a terminar usando en todos los rostros. Están también, pues, como bien lo decía doctor, ahora los filtros en el Instagram y muchas mujeres, pues, prefieren verse como se ve en el filtro y me imagino que le han de llevar la foto para que le realice algún procedimiento. Hay muchas mujeres que ni siquiera lo necesitan, sino más bien un cuidado en casa y también, pues, con su dermatólogo, los faciales, háblenos un poco acerca de esas prácticas diarias que pueden ayudarnos a tener nuestro mejor rostro. Bueno, en mi consulta yo siempre le doy prioridad a ciertos factores. Siempre yo les digo a mis pacientes que todo es un complemento. No es que un producto va a generar determinado cambio en una paciente, sino todo viene en un complemento, por ejemplo, protección solar, buena alimentación, buena rutina diaria, el famoso skin care que todo el mundo habla en las redes sociales y acompañado obviamente de procedimientos estéticos, sean tecnologías, sean estos inyectables, pero todo es un complemento. Pero existen personas que tienen un formato bien bonito, un formato adecuado, pero que necesitan mejorar la piel, necesitan mejorar el jute. Entonces le vamos a dar prioridad a esa área de nuestro cuerpo y no necesariamente inundar a este tipo de personas de tantos rellenos, tantas toxinas, pero eso ya va un poco más la parte ética que tenga el médico en el momento de evaluar al paciente. Doctor, para las personas que nos están escuchando y viendo, ¿cuáles son esas sustancias que deberíamos tener en mente para cuidarnos el rostro? Bueno, yo siempre hablo que para el skin care, que es la rutina diaria que todos los pacientes y todas las personas debemos tener en nuestro hábito diario, sería un jabón hidratante, un jabón líquido de preferencia, una vitamina C que sobre todo se la usa en las mañanas y retirar un poco ese mito de que la vitamina C mancha en las mañanas y un buen protector solar, sobre todo esa sería la rutina de la mañana. En la noche podemos incluir a esta rutina el ácido hialurónico, una vez a la semana retinol o el ácido glicólico como hidratante, pero eso depende es del dermatólogo, no es de escuchar en las redes sociales, porque yo escuché que el retinol es bueno para la piel, lo terminamos usando todos los días, es un error, así como existen muchos errores que a la consulta nos vienen los pacientes a decir. Y es así, realmente pues ahora con tanta información, incluso en internet, muchas mujeres también escuchan supuestas voces autorizadas de revistas de belleza, entonces es importantísimo acudir a profesionales. Ahora está también el movimiento de envejecer con gracia, no aplicarse tantos rellenos y tantos inyectables. Cuéntanos acerca de su experiencia también con el caso de diversos pacientes. Claro, yo siempre tengo una regla, Cristina, que menos es más. Mientras menos productos, mientras menos procedimientos realicemos en el rostro, va a ser mucho mejor y vamos al término envejecer con dignidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo prometer a un paciente que tenga, por ejemplo, después de 40, 50 años, un rostro de 20 años, no. Lo que podemos hacer es algo para prevenir, para evitar que siga envejeciendo de forma rápida, pero no sería la forma indicada de decir a un paciente que viene a la consulta por primera vez, no, vamos a hacer toxina, vamos a hacer relleno y vamos a hacer LAS. No, eso es un error. ¿Por qué? Excelente, doctor. Y con esas recomendaciones vamos a regresar luego de la pausa. Perfecto. ¡Gracias! WCA, Vladimir Coca Asociados, su aliado estratégico en comercio exterior, con soluciones confiables para todo tipo de operaciones de la cadena logística nacional e internacional. Nuestra experiencia, sumada con las innovaciones tecnológicas que ofrecemos a nuestros clientes, dará un valor agregado que incrementa sus ganancias y les permite ser primeros en el comercio exterior. WCA, Vladimir Coca Asociados, su mejor alternativa en comercio exterior. WCA, Vladimir Coca Asociados Estamos de regreso, yo soy María Cris Guevara y hoy tenemos el tema de rostro de celebridad, compartiendo todos los diversos procedimientos que hay disponibles para mostrar nuestra mejor cara. Junto al doctor Edgar Ollague, dermatólogo calificado. Y en el bloque anterior estábamos revisando lo de envejecer con gracia y pues todas esas técnicas y experiencia disponible que tiene el doctor. Claro, por supuesto Cristina. Entonces, como estábamos hablando, es importante la evaluación inicial y sobre todo ser sinceros con el paciente. No crear falsas expectativas, que eso es lo más importante en una consulta, sobre todo en la parte estética, porque ¿cuál es el problema? En la parte estética, los pacientes vienen creando falsas expectativas, quieren parecerse a diferentes artistas. Como las fotos que podemos tener disponibles también. Salta el caso también de Jennifer López, que ahora también tiene una línea de belleza y ella pues grita a los cuatro vientos que no se ha hecho ningún procedimiento estético. ¿Usted está de acuerdo, doctor? Nadie va a aceptar, o la mayor parte de personas, porque hay personas que sí lo aceptan, nadie va a aceptar que se ha hecho procedimientos estéticos. Pero sí, como médico, yo le puedo dar mi opinión. Sí, tal vez se ha hecho toxina botulínica, relleno, pero lo hace de forma adecuada. Por eso es que las personas ven que ella se mantiene muy bien, pero sin algo tan exagerado, como estamos viendo ahora en la foto. Sí. Entonces, en esa foto, exactamente, cuando ya cambian su rostro, sus facciones, dan a notar que se han hecho procedimientos. ¿Cómo es la visión de los caballeros en su consulta? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que requieren? Porque también los caballeros quieren verse bien. Bien, acá tenemos también el caso de Nicole Kidman, ella declaraba que se había arrepentido de aplicarse la toxina botulínica. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Que no es tanto toxina botulínica como usted puede ver en la foto. Ella tiene estas áreas un poco más gruesas. Entonces, eso es cuando se aplica de forma inadecuada, relleno con ácido diagrónico. Solo que existe una confusión con los pacientes, que todo para los pacientes es botox, botox, botox. No. Existen diversos procedimientos que en las consultas lo realizamos, como es el ácido diagrónico, la toxina botulínica, que es el famoso botox, láser, bioestimuladores de colágeno. Pero como hablábamos de los pacientes masculinos, existe una tendencia, sobre todo 2021, 2022, de la famosa masculinización. Es decir, de tener el ángulo de la mandíbula un poco más proyectado. Entonces, eso es lo que ocurrió con Zac Efron, por ejemplo, que le proyectaron demasiado el ángulo de la mandíbula, haciendo un aspecto más pesado, se ve la cara un poquito más gorda, más pesada. Háblenos acerca de la práctica del láser, porque también es muy importante tener cuidado con esa práctica, porque podría quemar nuestro rostro. Claro. Los láseres es un capítulo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque para empezar a realizar este tipo de procedimientos, hay que saber sobre láser, sobre tecnología. Por ejemplo, el famoso CO2. Todas las personas, no, doctor, yo me hago el CO2 para los poros abiertos, para las líneas finas de expresión, etc. Pero en nuestro clima no es tan conveniente. ¿Por qué? Porque todo lo que genere costrita, la carachita, puede generar una hiperpigmentación en nuestro rostro. Entonces, serían mejor los láseres subablativos. Es decir, que no dejan este tipo de costra. Pero ya está el dermatólogo o el cirujano plástico para recomendar este tipo de procedimientos. ¿Qué tan importante es tener una rutina mensual de faciales para hombres y mujeres y también la aplicación de ciertas vitaminas? Bueno, siempre es importante a partir de los 21 años de edad, ya ir realizando algún tipo de tratamiento facial. Sean estos y no, es decir, que no sean tan invasivos. Por ejemplo, una limpieza de piel, un hidrafacial cada mes de forma cutinaria. Eso nos va a ayudar muchísimo a que nuestro cutis se vaya preservando a medida que van pasando los años. Un buen hidratante, un buen jabón hidratante y sobre todo protegernos del sol. Esas serían básicamente las recomendaciones que todas las personas a partir de los 21 años siempre deben ser de forma disciplinada. Doctor, ¿cuál es la técnica más aplicada en su consulta? Y también me gustaría preguntarle, ya que el ácido hialurónico está tan en boga, ¿tiene efectos secundarios? Perfecto. El procedimiento más aplicado en la consulta es la toxina botulínica, que existen marcas que no las voy a mencionar en este momento, pero es la conocida como botox. Ese es el procedimiento más aplicado aquí en la consulta. Y el relleno con ácido hialurónico es algo que en redes sociales es un procedimiento que todas las personas, los pacientes piensan que es algo fácil, algo simple de hacer, o así lo promocionan a algunos médicos en esa área. Y no solo a los médicos, sino también en peluquerías, en centros estéticos. Exactamente. Pero ¿cuál es el problema? Que así como existen procedimientos que no hacen daño, el ácido hialurónico es un medicamento potencialmente mortal si se lo aplica de forma inadecuada. Usted habrá conocido personas que se han hecho la famosa rinomodelación con ácido hialurónico y que han terminado con necrosis de nariz y en algunas ocasiones hasta la muerte. Entonces siempre es recomendable decirle a nuestros pacientes, no, antes de hacer algún procedimiento, primero busquen un profesional capacitado que tenga experiencia en lo que está haciendo y sobre todo ver la marca del producto siempre, porque actualmente existen marcas de todo el mundo y baratas sobre todo, pero lo barato en algún momento sale muy caro y a veces termina costando mucho dinero y hasta la vida. Entonces es importante siempre tener cuidado con el profesional que se escoge y qué marca están aplicando, porque el ácido hialurónico puede ser un medicamento potencialmente fatal. Bueno, ahora con el tema del anti-aging, realmente todos vamos a envejecer, la cuestión es que envejezcamos con gracia y que mostremos nuestro mejor rostro. Para eso pues hay diversas técnicas, doctor. Revisemos los procedimientos que usted realiza en su práctica. Lo de ahora veo que son los tratamientos sutiles, apenas detectables, con una estética natural. Perfecto. A mí siempre me gusta enfocarlo en cinco aspectos. Primero, la rutina diaria. La rutina diaria que enfoca más que nada es los cuidados faciales que el paciente tenga en casa. Eso es importantísimo, porque de nada nos va a servir hacer procedimientos si tenemos una piel no adecuada a la edad que tiene el paciente. Segundo, toxina botulínica. La toxina botulínica es muy buena si se la aplica de forma adecuada, sobre todo para prevenir esas líneas de expresión bien acentuadas. Tercero, el ácido hialurónico. La aplicación de ácido hialurónico para sustentación facial, para hacer efectos de lifting tridimensionales, es muy buena. Obviamente, si se lo aplica de forma adecuada. Cuarto, existen virus estimuladores de colágeno, es decir, sustancias que cuando ingresan a la piel, activan el colágeno de la persona, haciendo que la flacidez facial mejore muchísimo. Y por último, los procedimientos de tecnología, que ya vienen los láseres, las ultrasonografías psicofocadas. Entonces, estos serían los aspectos principales que se enfocaría en un paciente, sobre todo para prevenir el envejecimiento. ¿A partir de qué edad es aconsejable utilizar los inyectables? Bueno, los inyectables se los puede realizar a partir de los 18 a los 21 años de edad, siempre y cuando tenga una buena indicación. Sobre todo, la toxina botulínica, acordémonos que es un medicamento también que se usa para varias enfermedades. Entonces, se los puede utilizar, pero siempre con un profesional capacitado. De lo que sé, lo de ahora supuestamente es inyectar en menores cantidades la toxina botulínica para tener resultados más naturales. ¿Es así? Claro, existe una tendencia que se llama baby botox o micro botox, en la cual las personas colocan pocas cantidades de toxina botulínica para ir previniendo esas líneas estáticas que a la larga incomodan muchísimo en la estética facial. Pero más importante sería conocer qué toxina estamos aplicando, es decir, qué botox, las otras marcas. ¿Quién se lo está aplicando? ¿Cómo se lo está aplicando? Que esos son los pilares fundamentales antes de realizar algún procedimiento estético. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de las mujeres que van a su consulta? Por ejemplo, las manchas. Es el primer factor que las personas vienen indicando. Doctor, tengo muchas manchas, me han salido muchas manchas en el rostro. Y eso es un capítulo también diferente. ¿Por qué? Porque en dermatología las manchas abarcan más de 60 o 70 enfermedades. Entonces, siempre el paciente antes de tratar unas manchas debe acudir al dermatólogo y no usar medicamentos en casa para despigmentar o hacer famosas dermabraciones, láseres que pueden perjudicar esas manchitas a los pacientes. Muy bien, doctor. Para finalizar, me gustaría que nos diera unas últimas recomendaciones y un mensaje para la gente que nos está viendo. Si se trata con el cuidado de la piel, siempre lo importante es buscar al dermatólogo. Porque el dermatólogo es la persona indicada y la que va a orientar a todos los pacientes con su cuidado de la piel. Y buscar a un profesional, como usted bien lo dijo, calificado y que tenga la experiencia suficiente. Gracias, doctor, por orientarnos acerca de cómo tener nuestra mejor cara y usted también en casa a poner estos consejos en práctica. Soy María Cris Guevara y así nos despedimos. Hasta la próxima. La primera portada llegó con el auspicio de WCA Vladimir Coca Asociados. Su mejor alternativa en comercio exterior.